Esta madrugada, mientras usted dormía, vecinos de San Lucas, Atoya, Atenco, en San Martín, Texmelucan, reportaron un incendio en una casa ubicada a un costado de la planta de tratamiento de aguas residuales. Al lugar acudieron bomberos, protección civil, el equipo Alfa 14 y policías municipales. Fíjese que una camioneta se estaba incendiando. La camioneta tenía contenedores de combustible, obviamente combustible robado. La camioneta estaba dentro del inmueble. Tras este hecho no hubo lesionados, tampoco hubo detenidos. Ahí ve usted la camioneta, ahí ve el vehículo que tenía los bidones de combustible. Algo pasó, el vehículo comenzó a incendiarse. Jimena, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante con tu reporte. Juan Carlos, buen día, te saludo con gusto. Un saludo también para todo nuestro auditorio. Me encuentro sobre la 18 Poniente, entre la 11 y 9 Norte, porque justamente aquí, mientras usted dormía, al interior del Otebaldío que está a mi espalda, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. Te cuento que fueron los vecinos quienes reportaron a las autoridades percibir un desagradable olor que provenía de ese lugar. Posteriormente, los médicos forenses confirmaron que se trataba de un indigente de aproximadamente 50 años de edad, quien pudo haber perdido la vida por ingestión alcohólica o por hipotermia, ya que el cadáver llevaba aproximadamente 10 días en este sitio. Cabe mencionar que hasta el momento la víctima no ha sido identificado. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días. Gracias, Jimena. Buenos días.